Aquí llegaron los desclasados, vos, ¿estás con nosotros? En la... tenemos en la operación técnica a la gran Laura, después en la producción lo tenemos a Andrés Rébora, Marianito Tuerqui, y después también lo tenemos a mi compañero de siempre, que me hace el aguante cada vez que pasan estas cosas, Nico Machuca, ¿cómo estás, Nico? Hola, Dippy, saludo a la grande a la distancia. ¿Se puede saber los motivos por los cuales te demoraron el vuelo? ¿Una cuestión técnica, cuestión del clima? Porque... Vos sabés que te voy a contar algo, el otro día, el otro día tuvo que aterrizar un avión de emergencia en Córdoba, por una falla, acá estábamos a punto de salir y también pasó lo mismo. Ah, bueno. O sea, los aviones de Aerolíneas Argentinas en cualquier momento nos van a traer una desgracia. Ah, bueno. Vos sabés que salió una nota hace un par de días sobre los desperfectos que tiene Aerolíneas Argentinas a través de... ¿Te acuerdas que en un momento lo hablaste sobre la fábrica, si no me equivoco, Fábricas Militares, se llama, del cual maneja un grupo de la Cámpora que se encarga sobre todo de estas cosas y que no hay inversión? Exactamente. Bueno, la verdad, nada que decir de los empleados de Aerolíneas que me han tratado súper bien, a pesar que son todos de la Cámpora, me han tratado súper bien y... Y bueno, mi huevo está saliendo ahora, pero cuando pasan estas cosas me acuerdo de... Ah, pero Flybondi. ¿Te acordás que antes decía que Flybondi se iba a caer, que se caían cosas de Flybondi, que no íbamos a matar todo? Y... ¿Qué pasó? Ahora es al revés. Bueno, esto pasa cuando hay un monopolio y quieren... Que no quieren dejar trabajar absolutamente a nadie, cuando cerraron las low cost, cuando cerraron el aeropuerto de Palomar, mucha gente se perdió de viajar. Yo te voy a contar una cosa que te vas a reír. Vos sabés que quise averiguar hoy, porque yo tenía que volver no solamente para hacer radio, tengo mi familia, tengo mis otros trabajos, y quise sacar un pasaje... Escuchá bien lo que te voy a decir, Nico, eh. Quise sacar un pasaje de Jujuy, que había dos pasajes nomás de Jujuy, a Buenos Aires, y me salía 226 mil pesos. ¿De Jujuy a Buenos Aires? Terrible. ¿Cuánto me podés repetir el importe? 226 mil pesos por comprarlo en el día. Es un sueldo de un buen cargo en una empresa. ¿Sabés cómo me voy a Brasil y de ahí vuelta, y me sobra plata? O sea, viste estas cosas que pasan en Argentina, solamente pasan acá. La verdad me duele mucho, sabiendo que me dolió mucho lo del Palomar, me chupa un huevo, la low cost, quién se lleva la plata, si Macri, si, no me importa. Pero mucha gente dejó de viajar, mucha gente que no tenía la posibilidad de viajar, pudo volver a viajar en avión. Y yo siempre digo, la tranquilidad y la rapidez no tiene precio. Y esa gente que, por ejemplo, viajaba a Salta, viajaba en avión, y en esa época eran 1.500 pesos. Hoy en un viaje a Salta sale 20 lucas. Y no cualquiera lo puede pagar. Entonces, eso es lo que más me duele en el low cost. Pero bueno, hoy vamos a hablar con alguien que aprecio mucho, que es un gran tipo, que siempre está dispuesto con nosotros, es una gran persona. No sé si lo tenemos en línea ahí, no sé si me pueden decir los chicos. Sí, sí, ya lo tenés en línea, Dipilo, se lo va cuando quieras. Bueno, y aparte de ser un buen tipo, han hecho con su partido político una revolución en Argentina. Te cuento algo, él no lo va a creer. La cosa es que ayer caminando por Salta, estaban escritas las paredes con el nombre de mi ley. Y yo dije, guau, es un montón. Vamos a hablar con él, que es un amigo y lo aprecio, es un gran tipo. Todavía me debe el asado que me prometió. Yo ya cumplí, nunca lo cumplió él. Así que, bueno, es hora de cumplir. Ramiro Marra, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Dipi, querido? Gracias por llamarme. Bueno, Rami, ¿qué semana tenemos esta, no? ¿Cómo estuvo lo del FME hoy? Primero te tiro un dato, ya que estás con el tema de Aerolíneas Argentinas. Hoy Aerolíneas Argentinas, por lo menos, perdió 152 millones de pesos. Guau. Por día, perdía eso en el 2020. Si la actualizamos, seguramente estamos en un poco más. O sea, Aerolíneas Argentinas, a veces en el Condio no huele, porque cada vez que huele, creo que no se trata. Qué malo. El tema es que vos estás atado a viajar por Aerolíneas porque no tenés la posibilidad de dirigir otras Aerolíneas porque las fueron cerrando también. Exacto. Y aparte, no solamente eso. Hoy también las locos que quedan, como Jeff Marr o Fley Bondi, también salen caras. Porque a ver, hay dos aviones de Fley Bondi, dos de Smart, y después hay 185 aviones de Aerolíneas. Y te controlaron todo y la verdad, me duele, siempre le contaba a la gente recién, me duele por la cantidad de gente que dejó de volar y la gente que no va a poder volar. Nunca. Exactamente. O sea, ese es el problema. Cuando vos cerraste la economía, y ahora trato esto con lo que planteás del Fondo Monetario. O sea, nosotros estamos cerrando un acuerdo con el Fondo Monetario, pero claro, teniendo empresas estatales que pierden plata. Estamos financiando viajes de avión. O sea, es claramente el acuerdo con el Fondo es un chiste, porque todas estas cosas que hoy estamos hablando de las líneas, mañana hablamos de la inflación, pasado hablamos siempre de haber un problema en la Argentina porque no se terminan de solucionar los problemas de fondo. Lo único que hacen es tirar la pelota para adelante para no jugar el partido. El tema es que la pelota ya está totalmente desinflada. Totalmente. Y ahora, decime vos, yo sé que Javi dijo que no iba a votar el acuerdo ni nada. ¿Y Ramiro? Bueno, o sea, yo igual estoy en la Ciudad de Buenos Aires, yo no tengo que votar el acuerdo del Fondo Monetario. Perdón, perdón, me preocupame, sí. Pero igualmente te digo, mi voto como ciudadano es en contra. ¿Pero por qué es en contra? Lo importante acá es el motivo que estábamos hablando de la libertad banca. El motivo es porque tiene déficit fiscal. Hay que terminar con el concepto de que se permita que el Estado gaste más de lo que ingresa. Porque a partir de ahí es que lo que se está haciendo es financiándose a través de la pobreza. Porque como gastan mal lo que ingresan, ¿de dónde sacan lo que falta? Imprimen billetitos. Exacto. Y eso genera inflación y la inflación genera pobreza. Entonces, la consecuencia del déficit fiscal es crear pobres. Lo que se está votando ahora, el Fondo Monetario, es creación de pobreza. Es algo que nosotros no tenemos que convalidar más. Está moralmente incorrecto eso. No podemos permitir más que nos vendan presupuestos con déficit fiscal. Vos sabés que hoy me acordé, me acordaba de vos y de Javi, cuando hablan de las deudas, de que son todos millonarios. Así que, oye, Pepe Almistur, que es el marido de Victoria Torosa Paz, lo que está acusado de retener los aportes de sus empleados. O sea, son todos millonarios y encima no te garpan. O sea, es increíble. ¿Qué opinás de toda esta gente, de todo este circo que hay en Argentina? Bueno, eso que termina pasando con Dalvístur y que puede pasar en otros casos, es porque, o sea, cuando vos tenés el tema de la inflación por medio, se hace que se distorsionen un montón de cosas. Entonces, el beneficio de retener un pago es enorme, porque la inflación es muy alta. Exactamente. Entonces, hace que la gente que se quiera aprovechar de eso, lo haga. Porque le da la posibilidad de que los que se quieren hacer las cosas mal lo puedan hacer y tener un beneficio. En otros países no es tan grande el beneficio de retener un pago. Acá, todo es un beneficio. Postular un pago acá, es un beneficio por la tasa de inflación que tenés. Entonces, a los que son malos, les das una oportunidad para que se aprovechen. Exactamente. ¿Vos sabés qué? Para mí el gran problema de Argentina, quizás estemos de acuerdo o no, pero desde mi punto de vista, para mí el gran problema de Argentina es que pasan presidentes, pasan legisladores, pasan diputados, pero los sindicalistas hace 200 millones de años que son siempre los mismos. Yo siempre digo que los que manejan este país son los sindicalistas. En Brasil, Jair Bolsonaro hizo que ganen nada, les cerró todo, privatizaron un montón de cosas. ¿Cómo estás de acuerdo con la privatización y sacarle todos los beneficios a los sindicalistas en Argentina? Bueno, es un buen punto ya que estamos hablando de Aerolíneas. Una de las propuestas que hacemos nosotros es que se hagan cargo los sindicatos de Aerolíneas. Se la damos con moño y todo a Aerolíneas, a ver qué hacen. Ya que ellos son los que trabajan. Acá tienen Aerolíneas. A ver cómo hacen para pagar lo que pierde. O sea, ahí te empiezas a dar cuenta de lo importante que es privatizar cosas que no funcionan. No hay que tener dinero. Exacto. Si no es rentable, ¿por qué el país se tiene que hacer cargo de cuestiones que son rentables? Vas a ver cómo aparece la rentabilidad de las empresas cuando vos empiezas a hacer. Porque estás subsidiando algo, porque es ineficiente, porque como es de todos, no es de nadie. Ese es el problema que hay muchos en el Estado. Como es de todos, no es de nadie. Entonces todos hacen las cosas mal. Vos sabés que lo que más me gusta de Bosi y de Javier, que aparte de que Javier también es un tipo muy instruido, que dicen, no sé si es la verdad, dicen que es uno de los mejores economistas del mundo, tienen esa facilidad de hablar. Por ejemplo, vos hablás como una persona que se entiende. Con vos se puede hablar de cualquier cosa, te escuchamos y escuchamos a una persona como nosotros y lo explicas como nosotros lo podemos entender. Y nosotros, desde la radio a veces cuando hablamos de ustedes y de vos, de Ramiro, o de Javi, o de Vicky, creo que la gente entendió el mensaje que ustedes dan y creo que se han expandido por todo el país de una manera tan grande. Recién contaba al principio del programa, ayer anduve caminando por Salta y sin mentir, te habré visto dos paredes de esta escrita que sea mi ley 2023. ¿Qué se siente con todo esto que sea tan rápido? Bueno, yo creo que esto que estás planteando es porque, o sea, lo que tratamos de hacer, o sea, desde nuestro lugar, es que puede ser economista, conductor de programa de radio, cantante, o sea, la posición que tengas es que nunca tenés que olvidarte que sos un ciudadano. Exacto. Exacto. Y nunca tenés que creerte que estás por arriba de otros. O sea, nosotros seguimos, por más que hoy tengamos un cargo público con Javier, nos seguimos sintiendo ciudadanos, nos seguimos sintiendo defraudados por una dirigencia que no hace las cosas bien. Entonces, a partir de ahí hacen las cosas sencillas. ¿Cuándo las querés complicar? Cuando tenés que explicar lo inexplicable. Exacto. Los políticos te quieren explicar por qué la cosa funciona mal. Funciona mal porque las administran mal, es culpa de ellos. Y tenemos que pagar la cosa más sencilla. Cuando nos recordamos de dónde salimos y lo que sufrimos. Exacto. Vos sabés que yo te aprecio mucho, Ramiro, y me pone tan bien que estés en un puesto político porque sé de clase personal que sos y sé todo lo que estás hablando es verdad y sé que te duele este país, que te duele que todas las cagadas que se mandan los políticos siempre las tenemos que garpar los ciudadanos porque esto del FMI lo vamos a terminar garpando nosotros. O sea, no es que sale de los bolsillos de ellos. Lo terminamos pagando. O sea, no solamente cagada de Macri, de estos, del anterior, del que sea, pero siempre la tenemos que poner nosotros. Se viene un 2023. Están hablando mucho de presidenciables, Javi. ¿Vos qué opinás? Bueno que, mirá, nosotros en términos económicos siempre hablamos de una demanda y de una oferta. Acá, o sea, lo que hay es una demanda. La demanda cual es, es la gente que está diciendo esto no va más. Necesitamos algo diferente. O sea, ¿te acordás en el 2001 el reclamo era que se vayan todos? Sí. Yo creo que ahora que el reclamo es que vengan otros. Claro. Que vengan otros, que vengan de afuera, que vengan gente que no quiera vivir de la política, gente que está en contra de la política. De la política, cuando digo de la política digo esa política que se refiere a vivir del Estado. Yo no tengo ganas de vivir del Estado. Me encanta el privado a mí. Somos dos. Vos sabés que Javi ayer habló conmigo por teléfono y me dijo dale boludo, metete. Así como se los cuento gente, porque Javi, por más que ustedes piensen que es un tipo muy estructurado, Javi es un divino, es un gran tipo y me dice dale, metete. Le digo, tengo miedo y le dije tengo mucho miedo porque yo no me aguanto la injusticia. ¿Entendés? Y me decía vos te imaginás ahí estando diputado y le digo los agarro las piñas a todos. O sea, no tengo ese control, ¿entendés? Los agarro las piñas. Porque yo no puedo entender cómo puede ser que todavía estamos hablando de un Alberto Fernández, un Aníbal Fernández, un Felipe Solá que hace 250.000 años que viven de la política y le preguntaron una vez a Felipe Solá cómo es para estar tanto tiempo política hay que hacerse el boludo y te lo dicen en la cara. Entonces, da miedo que mucho miedo aparte no estoy instruido ni nada, pero vos sabés que un montón de gente me habla y me dice mira, ¿sabés cuántos chicos no están instruidos? Queremos un cambio y es lo que vos contás. Es decir, quieren otra cosa, no que se vayan todos, quieren que vengan otros. Exactamente, mirá, hay una pregunta que me están haciendo últimamente, es que me dicen el resto de los diputados que nosotros llamamos la casta en privado y uno se los cruza en la cámara y lo que me dicen es tienen razón ustedes. Claro. Públicamente, obviamente, dicen otra cosa. Lo que quiere decir el político ese que nosotros puteamos que es ineficiente y todo, cuando están los mismos en la casa pute igual que nosotros, lo que pasa es que después solía que es ciudadano, después solía lo que sufre. O sea, ellos están tratando de subsistir, pero saben que el sistema no funciona. Hasta ellos mismos están cansados. El tema es que no lo pueden reconocer públicamente. ¿Por qué no? Porque son parte de un sistema que no quieren romper porque ellos viven de eso. Mirá, yo una vez voy a tocar a San Juan. Mira, el alrededor dice esto, no está funcionando. Lo que pasa es que ninguno se anima a romper el status quo. Tienen que todo siga igual porque no saben si van a seguir bien parados. Te voy a dejar ir a descansar, sé que laburás temprano mañana. Escuchá esto que me pasó y voy a dar la veracidad de lo que estás contando. Una vez fui a tocar una provincia, no voy a decir cuál, ultra kirchnerista, ultra, todos kirchneristas. Y estoy tocando en el show y me dice, está el secretario del gobernador. Dije, chau, me apretan. ¿Viste? Cuando lo primero que empezás digo, me apretan, me vienen a apretar o algo. Vos sabés que fui y me senté al lado de él cuando terminó el show, que estaba tocando otra banda y me lo presentan, qué tal, cómo está y me dice, así, textual, le dice, amo, me encanta lo que decís, estoy totalmente de acuerdo y me lo quedo mirando, ¿viste? Y le digo, ¿pero usted no es kirchnerista? Sí, me dice, el lunes a viernes. Y le digo, vos sos un traidor, le dije. Entonces doy veracidad de lo que vos estás contando. No quieren salir del sistema porque se van a cagar de hambre, porque no saben laburar en el sector privado, porque no saben lo que es romperse el culo, porque no saben nada. Entonces, cuando se encuentran gente como ustedes que toda la vida vivieron del privado, los descolocan. Exactamente, exactamente. Mirá, Dipi, o sea, te voy a decir una cosa, esto como digo Javier, vos ya con tu mensaje estás haciendo, generando un gran valor a la, y si, cantar a la arena política y tener un cargo público, lo que yo te aconsejo es no dejes de cantar. No te olvides de cantar. ¿Por qué? Es que no. Porque lo que hacen es, es olvidar de lo que eran. Lo que hacen ellos es cuando toman el cargo, se olvidan de su facultad, se olvidan de las, el domingo en la mesa, se olvidan de sus amigos, y tienen que estar en su nueva función. Y no hay que dejar de hacer lo que uno es. Es una cuestión, Javier, un legislador puede seguir siendo lo que es. Totalmente. Puede seguir teniendo su esencia. O sea, vos tenés que meterte en política y seguir siendo un cantante. Guau, qué fuerte lo que me estás diciendo. Gracias. Bueno, Rami, ¿sabés que te quiero mucho? Sé que te levantaste temprano. sí. Sos un gran laburante. Y me encanta lo que están haciendo. Y ojalá lleguen más lejos de lo que han llegado. Para mí fue maratónico lo que hicieron y es impresionante cómo los quiere la gente. Ojalá que lleguen a un buen puerto y ojalá que este país cambie por el bien de todos y que se animen un montón a hacer política como ustedes. Ramiro, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Dipi. Todo esto también es gracias a vos. Muchas gracias en serio. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Ramiro Marra, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza con Javier Milley. Bueno, Nico, ¿algo que decir? Bueno, a ver, mirá, estaba observando cuando le preguntabas a Ramiro sobre la imagen de Milley, hicieron una encuesta durante todo el mes de febrero y se encontraron que Javier Milley tiene una imagen positiva superior a la de Cristina, a la de Macri y en una tabla como si fuera de posiciones alcanza un 50% por debajo de Horacio Rodríguez Larreta y además, de cara a la presidencial a su posicionamiento, en el caso de Javier Milley, un 15% de las personas dicen que cree que puede ser presidente y más del 30% que tiene que tener tiempo para prepararse. O sea, no es solamente lo que puede llegar a ser el año que viene, sino pensando con más fuerza en el 2027. Exacto. Mirá, te voy a contar algo que me pasó una vez. Jorge Giacobbe, que salió mil veces con nosotros, que es el que hace las encuestas más importantes de la República Argentina. Una vez, jodiendo, me puso a mí en la encuesta con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Macri, y vos sabés que lo hizo, te lo juro, me lo dijo a mí, me dice, quería saber qué pasa. Y vos sabés que le saqué como 20 puntos a todo y yo dije, qué mal que estamos. Y ahí me di cuenta, dije, la Argentina quiere otra cosa, quiere otra gente, quiere ver caras nuevas, está cansado de ver hace 20 años los mismos políticos que lo único que hacen es cambiarse de partido, a ver si enganchan a otro puesto, a ver si pueden llegar, te pongo el ejemplo, Massa. Massa estuvo en todos los partidos políticos por ahí, Massa quiere ser presidente, entonces no tiene escrúpulo y va con cualquier partido y se cagan en la gente. Cuando vos tenés lealtad hacia tu palabra, porque yo soy leal a lo que digo, como son un montón de, como Javier, como Ramiro, somos leal a lo que pensamos, o sea, a mí no, vos sabés Nico, a mí me han ofrecido miles de cosas para meterme en política, pero yo no transo con lo mismo, ni transo ni siquiera con hacerle algo en contra a la gente, yo sería que, si yo realmente me meto en política en algún momento, yo quiero que esto cambie, no quiero ser un gnocchi más de todo esto ganando 300 lucas y cagándome en todo el pueblo después todo lo que le puse el pecho para que esto salga adelante, entonces realmente quiero hacer las cosas bien. Bueno Nico, vamos a hacer una cosa, sé que vos sos un gran conductor también, yo me estoy yendo a tomar el avión, te dejo el programa para vos, sé que lo haces muy, pero muy, pero muy bien, la gente seguramente está mandando un montón de mensajes, les quiero decir de parte mía que mañana ya vamos a estar de vuelta en el piso, mañana vamos a tener un invitado muy especial también para que todos los que están escuchando sepan, así que Nico, el programa es tuyo, dale para adelante nomás y nos reencontramos conmigo, nos reencontramos mañana a las 12 de la noche. Dale Edipi, abrazo grande, que tengas buen viaje y descansar viejo. Abrazo enorme, ahora, chau chau. 8 de marzo del año 2022, el Día Internacional de la Mujer, que en realidad siempre está en el, en la costumbre de cuando algo se conmemora se dice feliz día, quizá lo mejor sea recordar a aquellas mujeres que en el año 1875 fueron masacradas y que sea un día de pensamiento, de profundo pensamiento y que sean 364 días más de ejecución de todo eso, lo que pensamos hoy. Ojalá sea así, con una política de más inclusión, hoy se va a hablar muchísimo de eso y está perfecto. Ojalá sean 364 días más para ponerlo en práctica y que no sea solamente algo conmemorativo y una fecha más importante de refrescarla como una efeméride más. Poner en práctica lo que recordamos, eso sería lo ideal, la igualdad todo el año, no un día. Ojalá sea así y espero que vayamos encaminados a eso. Yo creo que la sociedad está muy de acuerdo en esto, lo refleja el mundo y creo que hay una parte nuestra que necesita de esto. Por eso, repito, ojalá los años, los días que quedan en el año, cuando se conmemore ante todo este día martes el Día Internacional de la Mujer, que se ponga en práctica y en desarrollo la igualdad, la falta de discriminación, la igualdad laboral y por supuesto que no se acose, que no se viole, que no se abuse más de nadie. Y ojalá esto pueda comenzar a cambiar en la República Argentina. Todo esto mientras escuchábamos a la Nis Morissette, una referente de los años 90, una mujer con una voz fantástica que tuvo un montón de problemas y después salió adelante. Fantástico lo que escuchábamos a través de Laura Parodi en la puesta en el aire. Veo ahí también que están meloneando ese escaturro que después seguirá hasta que llegue el amanecer. Estamos en Los Desclasados por Radio Rivadavia. Hace un rato lo escuchaba Saldipi que está ahí ya en la provincia de Salta. Marina estará nuevamente aquí en el estudio con todos ustedes, con la producción periodística de Andrés Rébora, Mariano Tuersky. Mi nombre es Nicolás Machuca hasta la una. Estamos haciéndote la compañía y vos al 11 50 me voy a dar uno de los grandes gustos porque la he escuchado durante muchísimo tiempo en su lucha pero esa lucha de verdad de sudor de lágrimas de peleas constantes para un mundo mejor y la voy a saludar y quiero que compartamos todos lo que están del otro lado y también esta charla que va a comenzar con una de las mujeres más influyentes de la Argentina de las más importantes de las que realmente valen la pena luchar por ella y cada vez que hay un espacio mencionarla a nada más y nada menos que a Margarita Barrientos con su trabajo que hace en los piletones y que siempre buscando un mundo mejor se puede a veces se lucha solo pero teniendo un poco más de compañía siempre se puede salir adelante hola Margarita gracias por atenderme a estas horas soy Nicolás Machuca en Radio Rivadavia es un placer poder charlar con vos muchas gracias Nicolás ha sido un gusto atenderte no por favor el gusto es mío bueno primero ya vamos a hablar de todo lo que seguís haciendo diariamente porque es una lucha que no tiene descanso y que no tiene horario estamos atravesando los primeros minutos del Día Internacional de la Mujer te presentaba como de las más influyentes en la sociedad bueno año a año que vas sintiendo a medida de que cada 8 de marzo se conmemora esto los años van pasando siempre vamos trabajando por más y ayer casualmente hemos inaugurado un centro de primera infancia aquí en Añatuya a donde nosotros tenemos un comedor un hogar de abuelas y de abuelos y bueno ahora incorporamos un centro de primera infancia y la verdad que seguir trabajando como nosotros lo venimos haciendo hace 25 años es una lucha grande y arrastrando a un montón de gente que está alrededor mío ¿no? que me acompañan constantemente ¿no? y la situación como puedes mencionarla allá a esta altura del año con lo que seguís haciendo diariamente con los piletones con las distintas fundaciones ¿sentís que el apoyo está? ¿o esa lucha que es también inspiración tuya va un poco lamentablemente en soledad? no la verdad que a veces hay que rimarlo solo y eso es lo más triste nosotros donde donde no hay nada nos llegamos para hacer cosas y después transformar en lo que es un lugar de nada transformar en un lugar donde la gente tiene trabajo tiene asistencia y eso es lo que nos gusta ¿no? lo que seguir trabajando a veces con apoyo sufriendo mucho a veces muchísimas veces sin apoyo y tratando de seguir haciendo lo que nos gusta y sobre todas las cosas dando beneficio a muchísimas gente ¿no? ¿y cómo te notas el respaldo de la gente a la cual vos ayudás? porque no solamente es dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires de la provincia sino vos has reclamado mucho mucho el año pasado de hecho cuando estuvo el doctor Néstor Castro hablando con vos el año pasado aquí en Rivadavia de lo que pasaba por ejemplo en Santiago del Estero en el norte del país ¿cómo está esa recepción hoy? bueno nosotros habíamos cerrado el año pasado un comedor aquí en el valle Colonia Osvaldo de Añatuya lo hemos mantenido cerrado lo que sí pudimos abrir ha sido el comedor de Cañuela y yo sí lo hemos podido abrir y gracias a la ayuda de muchísima gente ¿no? no solamente corrió peligro de que se cerraran esos dos comedores sino corrió peligro de que se cerrara el comedor principal vamos a decir que los piletones que ayudan muchísima pero muchísima gente ¿no? abastece Añatuya el comedor de los piletones con tonaciones de allí ¿no? Margarita ¿cuántas consultas obviamente a un número aproximado te van realizando día a día a través de tus redes o por el teléfono de los piletones o por un tercero o por alguna ONG o por quizás algún empresario o alguien que quiera ayudar ¿a cuánta gente recibís por día si esto se va creciendo día a día también? Nosotros las ayudas que recibimos son muy pocos empresarios y muchísima gente que son los que menos tienen son los que más ayudan ¿no? y gente que pide ayuda es constante ¿no? Nosotros tanto en los piletones como aquí en Cañuela aquí en Añatuya atendemos más de 10.000 personas diariamente ¿no? Del Estado del gobierno actual ya estamos primeros días de marzo se va publicando a mes a mes que la pobreza lamentablemente sigue siendo un gran enemigo y crece y no para de crecer ¿se comunican con vos para llegar a un arreglo de en el sentido de vamos a poner el trabajo sobre la mesa y vamos a intentar solucionar la pobreza o estás totalmente te sentís abandonada totalmente del gobierno ¿no? Nosotros nos sentimos realmente solos si nosotros no tuviéramos ayuda de la gente que diariamente colabora con nosotros nosotros nos sentiríamos muy pero muy solos la ayuda del gobierno de la ciudad en ciudad llega eso sí gracias a Dios podemos mantener los dos jardines el refugio de mujeres el hogar de abuelos el comedor de los filetones pero después alimentar a los otros comedores nos cuesta muchísimo ¿no? y cuando pasa el tiempo y vos seguís luchando y seguís tratando de que el gobierno te dé la palabra que te escuche y que actúe ¿cómo vas sintiendo eso? porque tu lucha no comenzó hace un par de meses es de muchos años y atravesaste varios gobiernos ¿sentís por momentos algún desgaste? Sí uno con el correr de los tiempos se va desgastando ¿no? tanto en la salud que no me tocó vivir a mí me toca vivir en estos momentos que mi salud es muy frágil y aún sigo haciendo cosas ¿no? porque desgraciadamente hace dos años me tuvieron que intervenir de corazón y poner marca paso y todo tengo dos bypass y bueno ya no es la misma vida que llevaba anteriormente ahora ya me cuesta mucho más y ruego vivir unos años más para poder seguir haciendo lo que hago ¿no? te quiero vincular estamos hablando con Margarita Barrientos se habló muchísimo lamentablemente del hecho que todavía conmociona de la violación grupal en Palermo y las declaraciones de Elizabeth Gómez Alcorta al menos representante bajo su cargo de ministro de las mujeres ¿qué opinión te mereces sobre estas declaraciones de que el hombre no es tanto culpable sino que es una víctima de la sociedad? yo creo que en un caso de una violación como le tocó vivir a esta jovencita ahí en Palermo yo creo que el hombre es culpable de la violación ¿no? porque hay no podemos decirlo así cuando una jovencita pide ayuda encarecidamente que crean lo que ella dice ¿no? eso es muy triste ¿no? y salir a hablar por decir no pasó nada el hombre es víctima no lo sé la verdad que me duele mucho que que dejemos de lado a una víctima ¿no? porque la pregunta a donde iba Margarita era no solamente por lo que vos haces sino por tu por tu misma condición en el sentido de mujer a mujer ¿te decepcionaron estas declaraciones? sí, por supuesto de mujer a mujer y de abuela a abuela de tía a tía ¿no? porque yo soy abuela soy madre y soy tía a la vez ¿no? a mí no me gustaría vivir ni que me gustaría que alguno de mis hijos nietos vivieran esa situación ¿no? ¿con Cristina Kirchner tenés esperanza de algún momento hablar con ella? no en ese momento no ¿no? ¿ni aunque ella te citara por ejemplo? no lo sé me faltaría la cita ahí se lo cuenta y ahí es donde quiero ir en el sentido de ¿esperaste mucho la cita y ya no la querés? ¿o nunca llegó esperabas la cita tanto tiempo y ya no la querés? ¿nunca la buscaste y no la querés tener nunca? ¿o otra situación? no, nunca nunca lo busqué la respeto como vicepresidenta pero de ahí nunca la busqué una reunión con ella ¿te sorprende a veces el silencio de algunas actitudes de algunas situaciones como la guerra de Ucrania Rusia como la situación propiamente de la pobreza que a vos te representa mucho eso que el silencio a veces habla mucho pero también esconde muchas cosas sí, por supuesto sí, sí me molesta terrible me molesta la burla de la gente me molesta la situación que como argentina yo me siento mal por la guerra que está pasando en Ucrania y jamás me burlaría a pesar que no tengo el estudio que ellos tienen ¿no? me molesta muchísimo me molesta y siento que a muchos argentinos también ¿no? Te hago la última Margarita agradeciéndote enormemente son altas horas de la noche respecto de la guerra se vive mucho a través de las redes sociales los niños las familias enteras la matanza civiles y cómo quedan las ciudades destruidas después de las bombas ¿a vos qué te genera observar todo eso a tantos kilómetros de distancia? Sí te causa muchísima tristeza y sobre todo ver a los chicos que pierden todo la familia que pierden a sus maridos a sus seres queridos ¿no? te afecta terriblemente ¿no? soy un ser humano soy que quiero paz no solamente en un país sino en el mundo yo creo que no solamente yo lo deseo muchísima gente piensa y lo desea como yo lo deseo ¿no? Margarita te quiero agradecer mucho este contacto te pido por favor si podés mencionar de qué manera aquel que está escuchando porque el medio de comunicación muchas veces por suerte es un canal directo de la ayuda de la solidaridad y para aquel que quiera colaborar con los piletones para poder ayudarte a vos ¿de qué manera se puede comunicar directamente con vos? bueno lo puede hacer a través de los teléfonos que es 4919 1049 y 1333 que lo pueden hacer constantemente que están atendiendo las personas que trabajan a mi alrededor y después a través de las páginas de internet ¿no? que están ahí de todo lo que hacemos nosotros que la gente lo puede conocer Margarita que tengas un buen descanso y siempre lo mejor y a disposición para lo que sea necesario gracias por este contacto en serio muchas gracias no muchísimas gracias a usted joven muchas gracias Margarita Barrientos creo que es una de las mujeres insisto en la presentación y lo repito en el cierre más influyentes de las últimas épocas en la República Argentina también para mi de las más inspiradoras después en lo político puedes estar de acuerdo o no con ciertas situaciones no es el momento de hacer grieta sobre una mujer que lucha para evitar la pobreza al menos no hace silencio los desclasados con el DIPI por Radio Rivadavia AM630 todo lo que pasa todo el día en un rato voy a estar leyendo algunos mensajes para la parte final al 11 50 26 8 6 30 este número es la conexión 24 por 7 a través de WhatsApp con vos que estás del otro lado del parlante y a través de Radio Rivadavia 11 50 26 8 6 30 en un ratito escribime para que también pueda compartir ese mensaje con vos que estás escuchando que sos fiel oyente de los desclasados que estás esperando lo que va a ser la trasnoche de Radio Rivadavia como siempre con Jorge Pizarro después con Mario Portugal el amanecer con Pablo Rossi la mañana bien fuerte informativa con Cristina Pérez luego el mediodía con Babi y después con Jonathan con Nelson con Luis y con el gran Julio Lagos que te saca de toda la rutina de una manera increíble observaba el otro día acá en las redes de Rivadavia que Julio Lagos hizo en este estudio donde estamos ubicados ahora como si fuera una simulación de reanimación de RCP un increíble es un genio es un genio bueno lo tenés todas las noches y es un placer formar parte de esta emisora con tantos profesionales buenas noches Nico y equipo soy Celia de San Martín gracias Celia por escribir siempre ahí presente también a Javier de la provincia de Tucumán che abrazo a los tucumanos que sufrieron mucho el temporal que veíamos en imágenes muchísimas pérdidas por suerte no hubo víctimas fatales pero sí pérdidas materiales que son irrecuperables para la gente y lo sufre tanto con el clima en el norte del país de eso también hay que ocuparse de eso también necesitan contención hola DP buen día las guerras siempre tienen el propósito de la venta de armas para renovar stock y las viejas armas se las venden a países pobres o subdesarrollados bueno el oyente que no deja el nombre pero gracias por dejar tu opinión hablando de la guerra por suerte hay como una tregua de cese de fuego parcial para seguir evacuando civiles más de un millón setecientos mil ucranianos se fueron a distintas fronteras pero me llamó muchísimo pero muchísimo la atención una nota sobre en realidad un posteo sobre un periodista chileno Daniel Matamala corresponsal de guerra a través de el multimerio Chilevisión que se encontró con un control policial y lo detuvieron y no tienen dudas no dan el brazo a torcer fácilmente observamos como periodistas británicos tenían que mencionar en seis idiomas que eran periodistas para que no los maten y veías en el video como las balas impactaban de hecho en algunos en el chaleco antibalas pero en este caso les habían retenido todos los equipos les habían retenido los pasaportes estaban prácticamente en manos del ejército ruso sin embargo encontraron en el periodista chileno Daniel Matamala un tatuaje de Diego Maradona y cuando lo mostró también su camarógrafo Juan Zamudio un tatuaje de Maradona en la pantorrilla lo observaron y los dejaron libres que bárbaro esas pequeñas historias que le marcaron y le devolvieron los equipos les devolvieron casi la vida porque estaban asustadísimos lo relata el propio el periodista en sus redes sociales y también el camarógrafo Juan Zamudio que le salvó la mano de Dios la mano de Dios un periodista chileno corresponsal de guerra en Ucrania son como esas cositas de color si se puede tener un color durante ya más de 10 días donde el gris lamentablemente está presente en una Ucrania que está devastada con muchos problemas que se van a venir se empieza a hablar de que a mitad de año cuando llega nuestro invierno va a faltar el gas que ya el trigo se va por las nubes que el petróleo baja que el otro sube que la economía mundial va a estar muy muy cambiante pero mientras tanto hay muchos que hacen silencio lo neutral ya no está de moda o te posicionas en un lado o te posicionas en el otro y si estás de un lado del otro existe la convicción y ahí tenés tus argumentos y lo voy a decir vulgarmente bancate la parada ya lo neutral no sirve otra de las noticias que por supuesto en un rato la vas a tener detallada con Javier Villa en el rotativo del aire bueno el título marca en la última hora que el ejército ucraniano informó que abatieron al segundo general ruso y que por supuesto van a seguir este tipo de situaciones hay algunos que mencionan que el ejército ruso está contratando a algunos civiles y a soldados sirios por 300 dólares para que vayan a combatir que bárbaro que bárbaro lamentable situación que se está atravesando cuando nos enteramos de estas noticias en la Argentina siguen los ecos de lo que ha mencionado Martín Guzmán sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional las discusiones lo escuchaste hace un rato a Ramiro Marra legislador por el partido de Javier Milei cuando hablaba con el DIPI que no está de acuerdo y que si pudiera él votar no votaría a favor juntos por el cambio y gran parte de la oposición por supuesto no están de acuerdo con los distintos ítems y condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto no voy a dejar de lado para un programa solamente un minuto referirme a la actualidad previsional de la seguridad social también porque la ANSES funciona para pagarle a más de 8 millones de jubilados pero también nuclea planes sociales se hace cargo de asistir a más del 40% de la república hay algunos planes que van a desaparecer pero otros que se van a intensificar y si si el existencialismo se va a multiplicar más todavía vos te estás preguntando ahora ¿de dónde sale la guita? bueno la ANSES funciona como una empresa para algunos chocolate por la noticia pero la ANSES es una empresa recauda de tus impuestos recauda de tus cargas tributarias recarga de las cargas sociales por todos lados recauda recauda hasta por empresas de gas y luz por ejemplo recarga hasta en medios de comunicación a través de pautas ni hablar y de aportes externos llamémoslo así técnicamente espero espero que en 6-9 meses no te esté informando que falta plata para pagarles a los jubilados espero que no se vacíe el ANSES que son billones de pesos ojalá esto nunca pase pero ese fantasmita comienza a soplarle la nuca más de uno ahí adentro ojalá no pase porque si sería terminar de vaciar la vida de los adultos mayores ojalá no suceda y espero que no podamos hablar más de esto y una mejoría como corresponde para todos para todos nosotros que estamos aquí en este bendito país día a día comenzamos ya a transitar el final de este programa del DIP en los desclasados quedan segundos nada más para la una de la mañana gracias y agradecerle a la producción Mariano Tuarsky y Andrés Rébora a Laura Parodi en la operación técnica Ezequiel Escaturro también se va a incorporar Agustín Davico también ya llega Jorge Pizarro con Mariano Rodríguez para iniciar la trasnoche la compañía a plena luna en la noche de Rivadavia y luego los espero con Mario Portugal a las 4 con el panorama de noticias junto a Javier Villa que ahora y en este instante te actualiza las noticias en la representación del Rotativo del Aire y nosotros aquí en Radio Rivadavia mi nombre es Nicolás Machuca te espero mañana con el DIPI cuando arranca el día a la medianoche porque seguimos siendo desclasados gracias y hasta todos los momentos